El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, informó que al cierre de él. Año pasado se contabilizaban 880 instituciones públicas obligadas a transparentar su información, las cuales incluyen las nuevas secretarías creadas al inicio del sexenio, seguridad pública, la del Bienestar y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Con esta última actualización quedó. Conformado por 24 organismos centralizados, 101 descentralizados, 86 desconcentrados, 57 empresas de participación estatal mayoritaria, 2 empresas productivas del Estado, 3 empresas de participación estatal mayoritaria y organismos descentralizados en proceso de liquidación y o desincorporación, así como 6 empresas subsidiarias. De Petróleos Mexicanos, informó el INAI, te puede interesar, INE planea validar la identidad digital en este grupo de dependencias obligadas. A transparentar su información destacan aquellas que acaban de crearse con inicio del nuevo gobierno o que cambiaron su nombre. De acuerdo a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Finanzas Instituto Nacional Electoral compartirá datos con los bancos. Estas son, la Secretaría de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Otros de las instituciones que se suman a la lista de sujetos obligados son sindicatos como el Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, el Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación y Docencia del INA, el Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, entre otros, el Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal es actualizado Al menos cada tres meses y puede consultarse en http2.inicio.inai.org.mx.nuevo.padrón. Sujetos-obligados.pdf, añadió el organismo autónomo. Al estar en esta lista, las instituciones del Estado mexicano deben de transparentar información tal como su directorio, tabulador de salario y la forma, como gastan los recursos públicos que reciben, entre otras cosas. Estas obligaciones también incluyen a los sindicatos registrados. Política desaparecen. El Banco Unión Progreso de César Duarte Sociedad de Estudiantes de Bachillerato, los más vulnerables en Internet.